El jefe, el fede, el tío. El jefe, el jefe, el tío. 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 El jefe. El jefe, el tío. 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 El tío. El jefe, el tío. El jefe, el tío. El jefe, el tío. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ezey! ¡Aplausos! ¡Está bien! ¡Explos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Está bien, muy bien! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos, Chavi! ¡Vamos, Chavi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!